Buenas tardes amigos del fútbol, gracias por acompañarnos en esta transmisión. Estamos, como podrán ver, bajo una intensa lluvia sobre el estadio y sus alrededores. Ha caído mucha agua sobre el terreno de juego y si no afloja un poco, puede que termine afectando el desarrollo normal del encuentro. Pero bueno, más allá de las condiciones climáticas, el ambiente que se vive en el estadio es realmente fantástico. Los hinchas, a pesar de la lluvia, han estado llegando desde temprano para alentar a sus equipos en el que promete ser un partido vibrante. Es realmente impresionante este estadio, te roba el aliento. 5, 4, 3, 2, 1, ya estamos disfrutando del partido. Pica el balón, cuidado que... ahí va, puede tirar. Viene el arquero, a ver, fenomenal. Impresionante lo del arquero, enorme refugio para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. La saca, fuera, está allá arriba. Esta es una larga carrera. Muy buen control. Se escapa por el lateral. A ver si puede cantar de centro. Se la saca de encima. Tigres tiene algunos problemas para batir. Gran oportunidad. Gol, 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 gol. 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 De los Tigres de México. Gol. 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 Un tiempo para pararla, para tocarla, para acariciarla. Venga, pase, bienvenido. Cuéntele usted mejor, Diego. Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. ¡Venga, vale, 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 vale. Se pusieron en ventaja muy rápidamente. Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir en el laureles. El pío largo del arquero. Traba, lucha y gana el balón. Mete el cuerpo, Traba y gana. Se queda con la pelota. Abre el juego con ese pase largo. Y arranca la contra. Le ponen el cuerpo para moverlo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Se lanzan con todo de la contra. Gran pase a través de la defensa. ¡Epa! Con todo abajo, acaba de salvar a su equipo. Ah, cómo se salvaron esta, eh. No se puede creer. Qué bien le metió el cuerpo para sacarle la pelota, eh. Impresionante disparo. ¡Sí, goolazo! ¡Golazo! ¡Gol! Una demostración de habilidad, de destreza y de precisión. ¡Impresionante! Atrevido como pocos. Encaró sin ningún tipo de miramientos y llegó al área con una facilidad sorprendente. Sigue el partido. El marcador igualado. Los dos equipos están dejando todo. Pocas veces se ven encuentros tan dramáticos y entretenidos. Ojo que la defensa está mal parada. No, hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Es offside, me parece. Sí, señor. Fuera de juego. Es un pase que rompe la defensa. Se anticipa y la aleja del área. Ahora viene el cuerpo limpio, sin falta y se lleva la pelota. Saca la pelota y aleja el peligro. Y le pega el arco. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, 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 gol Tienen una visión clara del momento del impacto Y eso limita su capacidad de reaccionar Además la pelota pasó por un hueco imposible Se rompe el empate Se pone listo la encuentro La saca fuerte hacia arriba Intenta un pase al vacío Le da de ahí Gol, 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 gol Gol, 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 gol Tan rapidito, no hay cabeza que aguante Dos goles en 10 minutos Una presión enorme para el rival Cuando el contraataque es jugado Con inteligencia y velocidad es medio gol Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles En la mitad de la cancha Sabiendo cómo maneja la contra este equipo Lograron marcar una diferencia de dos goles Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Se la saca de encima Pelotazo largo y al huico La juega bien hacia adelante Sigue avanzando a pesar de la marca No puede ser Le cortan justo el ataque Es difícil ganarle a este jugador En el cuerpo a cuerpo Pero seguro que va a tener revancha Abre muy bien la defensa con este pase La saca fuerte hacia arriba ¡Qué buena pelota! ¡La agarró genial! ¡Aquí está! ¡Buen intento! Y se termina luego De este remate De este susto para la defensa Es el final de la primera parte Tigres sacó una buena ventaja en la primera mitad Y se va al descanso Dos goles arriba Se vieron sólidos en el colectivo Y contundentes en el arco rival Si mantienen este nivel No creo que pasen su lanzamiento El partido está 3 a 1 Pero el segundo tiempo Llegará con más emociones Si se habían ido durante el descanso Y prueba de nuevo Travesaño, travesaño, travesaño El arquero ya estaba vencido Aprovecha la posibilidad Sin problema la atajada del arquero Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol cantado Los defensores guardan siempre Una distancia a la hora de marcar Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo Los delanteros rivales Te comen la espalda permanentemente Ante la mínima chance Si, si los marcan muy de cerca Quedan expuestos Hacen bien en ser precavidos Con qué velocidad bajó A dar una mano en defensa Mucho sacrificio este muchacho Qué importante es ese despliegue En todo el campo de juego Es un gol fantástico Una amenaza constante en el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador incansable en defensa Tremendo corte Impecable Era peligroso Se la saca de encima La abre al sector izquierdo Buen pase Tiene el objetivo principal Casi asegurado Es probable que Que ya no quiera arriesgar más La saca fuerte allá arriba Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Ahí va Abre el juego hacia la derecha Por el bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Qué bien lo vio Atención La juego profunda Le pegó nada más Se viene una variante Hay un jugador sobre la línea Listo para ingresar Al campo de juego Esta es clara Puede pegarle Atención que ya le pegó Es un pase que rompe la defensa Gol Un gol más Iván Otro gol Otro show Para el recuerdo de los hinchas Verdaderamente increíble Lo separan Tiene prácticamente el partido En el bolsillo Recuperaron la pelota Y salieron con velocidad Y decisión Así es como se hace Un contraataque perfecto Entró Marcó Cambio acertado Del entrenador Qué manera de entrar En el partido Inmejorable Se vuelve a poner en juego El balón Hay una diferencia De tres goles Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si aguanta Ah, qué lindo lo que hizo Saque de manos Está habilito Allí va Le das de ahí Gol, 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 gol Gol, 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 gol seguidos es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen el equipo necesita un jugador fresco alguien que tenga más movilidad me pregunto si estos hombres tendrán suficiente capacidad de reacción esta jugada fue brillante gran disparo que fácil resulta ahí está el cabezazo buena intención pero no fue bueno el cabezazo tenía muchas opciones dentro del área un gran despliegue ofensivo la juega larga a ver si llega y vuelve a recuperar señoras señores el árbitro marca el final del partido el reloj marca que se ha terminado esta historia de pie señores allí están los jugadores han logrado